Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online Que es un vídeo muy especial en el que os traigo el día de hoy, de acuerdo, que os voy a enseñar un coche oculto Este coche de aquí no es el coche oculto, este es el Anis LG RH8, de acuerdo Pero si vamos aquí, al bueno de Venice, nos mete una mejora del coche que nos lo convierte en el Nissan Skyline GTR34 Que es el coche de Paul Walker, de acuerdo a Todo Gas o T-Fast y Furious, que es uno de mis actores favoritos y una de mis películas favoritas De acuerdo, esta saga me encanta, y no, como he dicho, no mucha gente tiene el Nissan Skyline, tiene este de aquí Así que nada, como he dicho, tenéis que tunearlo solo aquí, o sea, si vais a los Santos Customs, nos va a dejar la opción de poder tener el Nissan Skyline Voy a dejar el coche malditamente igual que lo tenía Paul Walker en la película de A Todo Gas Y como estáis viendo aquí arriba, en Mejora de Venice Original, Motor Works, si le clicamos, nos dice, pues bueno Bueno, que el LG Retro Personalizado, de acuerdo, que es a lo que como que evoluciona el Anis LG RH8, de acuerdo Nos cuesta, pues, 904 mil dólares, de acuerdo Pero como siempre os digo, pues, para tener todos los coches, pues hay que invertir un poco de dinero Y en este caso vamos a modificarlo A ver cómo se modifica Vale, le damos Mamma mia, ya tengo aquí mi Skyline, tío Madre mia, os lo digo En el fondo tengo un hype por tener este coche, de acuerdo Personalizado como en la película de A Todo Gas Es uno de mis coches favoritos Malditamente favorito De acuerdo, el blindaje No lo voy a meter absolutamente ningún blindaje Porque lo voy a utilizar para las carreras, de acuerdo Están investigando bastante el hecho de ponerle blindaje O no, yo aconsejo que en todos los test de velocidad que he visto La gente que gana con los mismos coches Gana siempre el que no lleva blindaje, de acuerdo Frenos, pues esto no nos vamos a enrollar mucho Frenos de carrera, de acuerdo Parachoques A ver, el parachoque frontal No tiene que ser con carbono Tiene que ser como el color, de acuerdo A ver, splitter de carbono Splitter pintado De acuerdo Le ponemos este, fundamental Parachoques traseros A ver los que tiene Nos quedamos con el de serie Accesorios para parachoques Malla de parachoques ¿Dónde está eso? A ver, esto es aquí abajo A ver Vale, le tenemos que poner De acuerdo Calandra sin escudo Este es el que tenemos que poner Intercolors ¿Qué es esto? No lo sé Vale, esto dentro del motor Pues lo vamos a poner Intercolors monstruosos logo De acuerdo A ver, malla de parachoques Ya se lo hemos puesto Intercolors también Accesorios para parachoques Malla de parachoques Esto vale Esto está ya Pues eso Está bastante terminado Embelleceores de faros A ver Vamos a pincharlo aquí A ver que me tiene Vale Los ponemos de serie No quiero absolutamente Ninguna paranoia de estas Como he dicho Voy a dejar el coche Igual que la película A ver Deflectores pintados Vale Si, lo vamos a poner Esto de aquí Esto de aquí Que son los deflectores De aire pintados Que luego se pondrá Pues eso Con el color del coche Guardabarros También se lo voy a poner Uno guardabarros Así más o menos A ver Es que este Con extensión Atornillado No es el que lleva Porque tengo justamente El móvil aquí delante Que lo estoy viendo De acuerdo Cada detalle del coche Y posiblemente Tenga este trasero angular Ancho A ver Si, es el que tiene Porque esto de aquí Como que no Esto que me pongo aquí Esto encima El guardabarros Con Color secundario Pues como que no Esto lo tenemos ya Más que acabado Motor Pues bloque de motor A ver Mamma mia Tío Es que se le puede poner De todo A este maldito coche Tío Estoy muy japeado Os lo digo así A ver Tapa de balancines Carbono Le matemos eso Tapas A ver Lo vamos a poner Pues eso Poleas Vernier Moradas De acuerdo Puntales Que son los puntales Vale Esto sería Pues como La protección del motor Por si tiene un accidente Ya os digo Que este coche Es 100% De carreras Asegurado Puntal de titanio De carreras Ajuste de motor Pues esto tampoco Me iría a liar mucho El mejor Vale Esto lo tenemos A tope Escape Es solo El coche Solo tiene un escape Al lado izquierdo De acuerdo Podemos ver El que más nos guste A ver Le voy a poner Este escape oval De acuerdo Este es el que Tiene que llevar Explosivos pasamos Calandra A ver que calandrita Me lleva Pues mira Marco de calandra De carbono Esto es lo que Lo voy a dejar aquí Así Capó A ver Accesorios para cabo No le podemos meter Así rejilla Ni nada De acuerdo Tenemos que Ponerla Ah no no Esto es en la parte de abajo Yo creo De acuerdo Esto es en la parte de abajo Vale ¿Cuál le pongo? Capó Rectos Vale Le ponemos este Borde de pestillos De ángulo De acuerdo Eso es mínimo Ahora tenemos que ponerle el capó Yo pensaba que La parte anterior Era El capó No Pero son estos Accesorios Para abrir el capó De acuerdo A ver Vamos a ver Le vamos a poner Este con relieve Porque si le ponemos De alto rendimiento Pues El coche Original No lleva Ninguna rejilla De acuerdo Lleva pues eso Como un relieve Como el que estáis viendo aquí Vale Con rejillas de ventilación De acuerdo Vamos a ir para detrás El claxon Pues le voy a poner El estándar Este de camión Que me encanta Que me encanta Tío Lo encontré El otro día Y dije Madre mía Chaval Que guapo Tío Desde el tiempo Desde hace tiempo Que no me metí en el GTA Y no sabía Que clases Habían puesto No Vamos a ver Interior Tapicería Diseño De acuerdo Lámina solar De acuerdo Pues Que esto me cambiaría Esto de aquí De acuerdo Os baja Pues eso La lámina solar Le ponemos esto de aquí De acuerdo Echamos para atrás Me ponemos en primera persona El color de la tapicería Tiene que ser Un azul Oscuro A ver Donde está El ojo torino Amarillo Verde Después del verde Tiene que estar Este Hostia A ver Yo le pondría Un azul Prusia A ver Azul claro El suyo A ver Es que es El color del interior Es entre Un azul oscuro Y un negro Así que yo creo Que pues Ese es el que tiene que llevar Eh Tapicería Cabina De acuerdo Esto sería pues La cabina Lo vamos a meter Interior de carreras Aferpado Uff Este es el que Lo vamos a poner De acuerdo Cuadro Que es esto Ah vale Este es el cuadro de mando Uff Que guapo A ver Lleva como un reloj El coche Lleva un reloj De acuerdo Es que entonces Le podemos poner Solo este Y guantera De acuerdo Este Vale Le ponemos este Porque otro A ver Este también está muy guapo Este está muy guapo Encapsulado Encapsulado Y salpicadero De acuerdo Le ponemos este De aquí Puertas Lo voy a poner La mejor Y ya está Ya está Lo hemos quitado Asientos Tienen que ser A ver Donde están Asientos deportivos Donde está Son estos De acuerdo A ver Es que la verdad Son estos Estoy un poco guiado A ver Dejadme verlo Vale Son estos De pista pintado De acuerdo Volante Le ponemos este De aquí De rally profesional Color de la luz Donde está Tiene que ser Un color azul Porque El león Que le vamos a poner Tiene que ser azul Las pegatinas Tienen que ser azules Así que Vamos a ver Donde está Marrón dorado Bronce amarillo Tienes que estar Después Del amarillo Compañero Rojo Rosa Salmón Morados Azul Persia Tío Digo azul Persia Azul Prusia Pedernarme Jaula Antivuelco Pues le ponemos Pues eso Jaula Completa Acolchada De acuerdo Por si tiene un accidente Vale Este Pues Este Este interior Ya se lo teníamos Terminado De acuerdo Es que madre mía Tío Está guapísima Además con el reloj Tío Es que Queda muy 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 Tío Guapo Vale Eh Interior lo tenemos Hecho Vale Luces Faros Faros De xenon Tenemos que ponerle El kitsch de neón De acuerdo Diseño de neón Tiene que ser delante Atrás y laterales Y el color del neón Pues vamos a poner Un azul Eléctrico De acuerdo Vale Esto ya lo tendríamos Hecho por aquí Ya lo tendríamos Más que terminado Cubiertas Esto es lo que estaba buscando Ya ver las cubiertas Está aquí Esta es justamente La cubierta Que tiene el coche De Paul Walker En a todo gas De acuerdo Esta es La de corredor De medianoche Vale Que yo creo que es El corredor de medianoche El nombre de la pegatina Lo tiene expresamente Por la película De a todo gas Prevención De robo De pérdida Y robo Lo tiene Matrículas Vale Porta matrículas Y quitar la matrícula frontal Porque frontal No tiene ninguna matrícula A ver Aquí en portamatrículas Esto se lo tenemos De acuerdo Esto ya la matrícula De acuerdo La matrícula Pues le ponemos La mía personalizada Porque la suya también Es blanca De acuerdo La del coche Pintura A ver Color principal Tenemos que ir A un metalizado De acuerdo Y tenemos que buscar Un plateado De acuerdo Que el plateado Azulado Este sería justamente El color Que tiene el coche De Paul Walker De acuerdo Y ahora tenemos que ir El color Segundario Y ponerle también Un metalizado También El plateado azulado Aquí está Vale Pues esto lo tenemos Color de la tapicería Pues Azul oscuro Se lo dejamos así No hay que cambiar Absolutamente nada Emblema de la crib Pues como que no El techo Accesores para el techo Respiradero de techo Porque este respiradero Del techo de carbono Pues como que No me interesa Quiero que el coche Sea del mismo color Y uniforme Vamos para allá A ver Vender ¿Cuánto nos darían? 750 mil dólares Faldones Tenemos que buscar Extensión para faldones A ver Donde está Vale Pues faldones De Derrape secundaria Vale Lo tenemos aquí puesto Alerón A ver El alerón Justamente Este no es el que tiene Tiene que ser Un negro Un alerón Así medio alto Y negro ¿Dónde está? Este no es A ver Este tampoco Este es el que justamente Tiene el coche De acuerdo El coche original Tiene justamente Este alerón Vale Alerón V que W Extremo De acuerdo chicos Eso es el que tenéis que poner Salimos del alerón Suspensión Pues suspensión de competición Como siempre Transmisión Pues transmisión De carreras Turbo Tuneado A ver Ruedas Tipos de ruedas Tenemos que venirnos aquí Y a deportivo A ver Donde están Llantas No Vamos a poner Llantas cromadas Porque el coche Tiene las llantas cromadas A ver Este no era ¿Dónde estás compañero? Estas son las llantas De acuerdo La Endo V.1 Estas son las llantas Justamente Las que tiene el coche Vale Venimos para detrás Tenemos que El color de las llantas No Neumáticos Diseño de neumáticos Ponemos pues eso Los logos De acuerdo De Atomic Mejora de neumáticos Neumáticos antibalas Humo de neumático Tiene que ser Un humo azul De acuerdo Y ventanillas Vamos Ya nos quedan Lo de las ventanillas Las ventanillas del coche original No están tuneadas De acuerdo O sea que Así sería ya el coche terminado Así que nada Hemos terminado El coche De Paul Walker De acuerdo Vamos a darnos una vuelta Vamos a escucharlo Un poco Que Madre mía Como suena Pua Chaval Dios Es que me encanta Me trae Unos recuerdos A este coche Por eso Estaba deseando Traeros este video Enseñároslo De acuerdo Y Porque sé que a muchos de vosotros Os gusta la película De a todo gas Y no sabíais Que este coche Estaba en el juego Que se podría Cambiar El El Anis LG RH8 De acuerdo En el Nissan Skyline Es que Madre mía Como suena esto Chaval Y la verdad Es que se maneja Bastante bien A ver Mira el tío Es que no me choco Contra el primero Tengo que chocar Contra el segundo Tío Joder Es que tengo una mala suerte A ver Vamos a meternos por aquí Dios Me encanta Y es que a mi Sobre todo Me trae unos recuerdos De mi infancia Es que Madre mía Y lo dicho Paul Walker Por desgracia Tuvo un accidente De acuerdo No iba conduciendo él Y Perdió la vida Creo que fue En diciembre Diciembre de 2013 Fue a una prueba De coches Y se montó En un Ferrari Si mal no recuerdo Y Pues al conductor Pues Se salió Iba mucho El ciudad Se salió Se chocó Contra Una farola Y por desgracia El coche ardió Y perdieron la vida Ambos Pero bueno Eso es otra cosa Aparte las películas Van a quedar Para el legado Sé que a vosotros Os gusta también A todo gas Y espero Y espero que hayáis Disfrutado Muchísimo Este tuneando Y que habéis quedado Tan locos Como yo Al ver Como se podía Convertir Un coche En otro De acuerdo En un coche Pues eso Como lo he dicho Oculto Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo Darle un like Enorme Y decirme Si os gusta También Paul Walker A todo gas Y sobre todo El tuneado Secreto Que hemos hecho hoy Así que nada Lo he dicho Un abrazo muy fuerte Y que tengáis Una buena semana Chao compañeros